¡Hola! ¡Buenvenidos a el canal de Bucame Ud! En este video estoy aquí, aquí en mi patio, y estamos haciendo unas... Mi perro se queda mirando a la nana, ¿no? ¿Este es mi perro? ¡Hola, Tomi! Se llama Tomi, ¡saluda! ¡Guau! ¡Guau, es el mejor que me tome, tiene de la vida! Y hoy, ayer, en Udata. En el video anterior, les iba a prometer que íbamos a... ¿Qué haces, Tomi? Que íbamos a mostrar antes marciales, ¿no? O sea, karate. O sea, el de cerraquita. Bueno, entonces, le voy a decir algo que les va a molar un montón bien. No, no sé, pues, bien. ¿Ven ahí? Tengo un árbol de espinas, ¿no? Un árbol de espinas. ¡Ay, me despido! Mirá, es muy grande. Si está, la vengo muy cortada, es porque yo la estoy cortando. Me enfoca. Ahí. O sea, ya está cortada. No estoy enfocando, güey. Ahí. Ahí. El árbol. El árbol de la vida. Bueno, mirá. Esta pelota, mirá, esa. La vamos a agarrar, ¿eh? La tenemos. Mirá. La voy a pegar ahí en esas rampas que tengo los pinchos. ¿Sabes cómo queda? ¡Uuuh! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Estoy flipando en colores. ¿Sabes? ¡Muy! 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 Esto nunca lo hago en casa. ¡Ah! ¡Mira! 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 A mí me da miedo, un metro. Un metro de agua. ¡Ah! ¡Mucho! Lo vamos a hacer otra vez, ¿cómo? Porque como mola. ¡Ay! ¡Ah! tienen uno de esos y son pequeños de 8 años yo tengo 8 no lo hagan ¿algo otra vez? como muy latino me pichó yo un día lo hice me clavé una espinota que era muy fuerte se me hicieron un granito negro pero no una espinita una espinota nunca lo hagan en casa guata 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 adiós entonces vamos a mostrarles andes marciales vamos a buscar este lugarcito así bien lo primero que hay que hacer tenes que poner así bien así ay me crezco bien se tiene que poner así así para hacer una patada así para hacer una patada se le tienen que hacer esto cuidado rígase dos saltos un saltos para grande un saltos para atrás tres y para hacer el fin las mielas las mielas la patada usamos una patada ya estoy perdiendo la idea de abajo trescientos quinientos vamos a vamos a hacer la la el doble papetón para hacer ese apoya doble papetón doble doble en doble en en español y popetón en japon popetón japon ¿cómo está? ¿cómo seguimos? no 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 mira la cámara Tommy mira la cámara mira la cámara mira la cámara Tommy Tommy mira la cámara mira la cámara voy 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 en voy a ver si eres otro eso no bien Tommy 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 oh me oh ay me dolo la perro la puta mala salid perro vamos a usar la patada de otra es hacer lo mismo que antes dar una patada pero en vez de eso una así chum chum es como tenés que mantener súper equilibrio o sea es darse un salto chum chum bien salgue a la patada ponerla en el piso y darle una vuelta a su lado oh dejamos bueno la de sol no hay que hacer ya pinche madre ven no hay que decir unos palabrotas pero estoy diciendo palabrotas bajo 300 kilingos bueno ahora vamos a hacer el hien sang vamos a hacer el hien sang el hien sang es un 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 golpe o sea es como el doble popitón pero con las manos no hay que hacer no hay que hacer y es un tipo sp hace se ver las dos patadas hay que hacer esto chメ ch 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 están ch center